Sí, hubo masivos e injustos porque echaron compañeros que realmente iban todos los días a trabajar y por un capricho de este fatal ajuste que está haciendo el gobierno nacional, los dejaron cesantes de un día para el otro. Nosotros decimos que no sobra nada, no sobra ningún compañero en el Senasa, sino lo que están faltando son políticas públicas, que es lo que no tiene este gobierno. Al principio ustedes venían denunciando ya con la posibilidad de un vaciamiento del Senasa, con el intento de privatizar lo que es la sanidad animal. Sí, no solamente la sanidad animal, sino puertos, aeropuertos. En realidad lo que nosotros denunciamos es la quita de funciones en todo el organismo. ¿Se han seguido registrando despidos? Bueno, despidos de la forma tradicional, por ahí no. Lo que sí se está registrando es la caída de contrato argeninta y transfiriendo funciones a los sectores privados y concentrados de la economía para que los manejen ellos a gusto y paladar. Recordemos que esto empezó con el INTI, siguió con el INTA, después con el Ministerio de Industria, con el Senasa, todos organismos que tienen que controlar o ver con la producción. Sí, tal es así de que nosotros vemos concretamente acá en Golehuaychú, de que los sectores de la economía más concentrados, donde el municipio elabora con muy buen criterio y apoyando a este gobierno, cuestionan de que no hay control cuando es una medida totalmente atemporal y de mala fe, entiendo yo, porque por un lado piden controles y fiscalización y por otro lado echan a los compañeros, trabajadores que están en condiciones de fiscalizar todas esas cuestiones. ¿Ustedes tienen o prevén que pueden seguir registrándose despidos? Sí, no tenemos ningún tipo de duda de que este ajuste brutal se va a seguir profundizando, tal es así que nosotros tenemos informaciones de que en los próximos días o semanas o meses van a seguir porque es la receta que le exige el Fondo Monetario Internacional. ¿O sea que los trabajadores vendrían a ser presa de lo que es el ajuste que exige el FMI? Sí, seguramente sí, no estoy equivocado en lo que digo, por eso mismo nosotros hemos decidido el camino de la lucha, el camino de pedirle al pueblo que apoye y que tome conciencia de que se vienen épocas muy duras y para adentro, para nuestra organización, para ATE, nosotros decimos de que no le vamos a ceder ningún espacio a esta derecha entreguista. ¿Tienen pensado en lo que es la parte del Senasa algún tipo de medidas de fuerza o movilizaciones, manifestaciones? Bueno, nosotros constantemente estamos convocando a los compañeros para distintas actividades. Por ejemplo, este 26 de julio, todo lo que es agroindustria, llámese Senasa, INTA, agricultura familiar, nos vamos a constituir en un paro y movilización en reclamo de todas estas medidas que toman arbitrariamente los señores del gobierno.